Voy gastando la vida en rastrear algo que no deja huellas Pero tal vez cuando este viento loco haya pasado Alguien grite en el aire polvoriento Que ha encontrado la huella del rastreador Rastreador de tu huella, vengo de lejos No le digas a nadie cuánto te quiero Yo he perdido en la huella mi corazón Si llegas a encontrarlo, vivita, tráemelo Donde lejos me vine, pa' que me quieras Huella, huella, huellita de mi tristeza Donde lejos me vine, solo me voy Talareando una huella, vivita, te digo adiós Talareando una huella, vivita, te digo adiós Yo tengo dos maneiras De andar penando, tranco y tranco por lo más Cierras y llenos, pa' seguir tu cariño Soy rastreador, pa' cantarle a tu ausencia, vivita Pidita, troveroso, no hay camino más duro Que el del troveroso, ni habrá huella, no hay camino más duro Que el del trovero, ni habrá huellas más firmes Vivita, te digo adiós Amén